¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este con Rosenfelder, abre más a la izquierda para el centro de Umtiti al segundo palo. Llegó allí Kourakera para quien iba el balón. Y se la va a quedar ya Butlan, el cancerbero inglés cuando vemos ahí el centro que ha intentado Francia. Lo puso ahí Umtiti. Umtiti. ...de su portería para evitar el gol de Francia. Falta peligrosa para los franceses. Vamos a ver lo que sacan los galos. Se está demorando la falta. La toca Sorina, el disparo de Sanobo. Pudo rechazar ahí el cancerbero inglés Butlan. Envendó su error. Y esa pelota que le llega ya a las manos del portero del Birmingham City. También de la selección inglesa sub-17. Han visto el disparo que probó Sanobo. A punto estuvo ahí de desviar Pogba después del que lo intentó fue Arron de helado. Aquí en la 7. Ojo a ese balón que querían ponerle ahí a Sanobo. Al final llegó Butlan. La 7 el canal. Volcado con este europeo sub-17. Que se está disputando. El Iñi con Pogba. Prueba el disparo. Pogba, buenísima la mano de Butlan. Manda a córner ese balón. Vaya disparo que se ha sacado. El francés que milita en el Manchester United. Ahí lo tiene Pogba. Como la probó. Iba fuera pero no quiso correr riesgos el cancerbero inglés. Y metió ese... Ya les decía anteriormente que en el fútbol todo puede pasar. Que no hay que arrojar la toalla. Y eso es lo que han hecho los franceses. Vaya centro y que le llegó a Pogba. Aprovechó la altura que tiene. Meter ahí la cabeza, el hombro, todo. Pero siguen perdiendo en algunas ocasiones la bola con la pelota con esas imprecisiones. Como hemos visto ahora. Y el balón que se lo lleva a Sanobo. Leó el disparo. Sorin pone el centro. Cura al remate de Deligny. Vaya mano de Butlán. Todavía es peligro. Y ojo ahí al choque entre Deligny y Butlán. Ha parado el juego el colegiado. A falta de Deligny. Y ahí ven como le puso el centro a Anthony Cura. Y con la cabeza ahí de Deligny. A punto de sorprender a Butlán. Tapó bien ahí el canceberro inglés. Y la vuelve a tener Francia. Es Omrani con la pierna izquierda. Buscando el pase hacia... Mira a la derecha. La llegada ahí de Omrani. El centro que buscaban a Ducuré. A punto de llegar a Ducuré. Fíjense. Buscaron a Ducuré y lo tienen. El centro de Omrani. Y como la sacó ahí Butlán. Parece ahí que se la encuentra el canceberro inglés. Está ahí la mano derecha. La vuelve a tener el canceberro inglés. Ahora la tira ahí al suelo para no tener problemas. De pérdida de tiempo. De perder tiempo. Tarjeta amarilla para Butlán.